Yo había pensado en probar la PTVU, pero probarla así, tipo un par de partidas, viste? Como para ver al killer, ver al surbi, leer las perks, esas boludeces, y después a jugar al normal. Que? Es un... coso. Cosa. Campanita. Que no. Tiene la campana gimiente. La campana que miente. Bajimiente o no sé cómo carajo se dice. Que esa, cuando la suena toca en todos lados. O sea, se escucha en todo el mapa. A mí me pasó eso. En una partida hoy. Pensé que estaba lo mío, pero nada que ver. ¿Está bien, capo? Todas chinitas, vos. ¿Está bien, boludo? Se están clonando las chinitas. No, en sí, Fen Ming y en sí, Shu Ikimura es japonesa. Ayer en una cuando... Había tocado una que éramos tres Fen Ming y una Hada. Creo, porque creo que Hada Wong es China también. A ver si encontramos totem. Fame uno, ya sabés. Hay que... sí. Hay que ver el lore del killer también, es cierto. Ya comé. Bueno, me estás focuseando. Pero sería recién lo empecé a perseguir. ¿Dónde te tiró? Bueno, ahora voy a ver dónde te vuelve. Bueno, lleva al Jack. Uy, al sótano. Ah, tiene misión de sótano. ¿La barra está en rojo? Hay una misión que... Tienes que colgar a cuatro supervivientes al sótano. Esa es, es heavy, eh. Voy, eh. Bueno, me voy porque vino la otra Fen. Una de las dos. No sé cuál, pero vino una de las dos. Ahí. ¿Quién quedó pegado en el moto? ¿Te está tunneliando o no? No, 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 yo me sacan. Está con la Fen que te va a bajar, sí. Espero que esta reina sea viva y no use el paler rápido, por lo menos. Porque ese es un god paler. Yo soy un cabeza de huevo que necesita pericia técnica. Señor, está en una persecución. Killer borracho. A ver si se come la mano y la ventana. ¡Pocardo! ¡It's up, Pocardo! ¿Está con vos? Sí, está conmigo. En la zona del árbol está. Nos buscan un tótem. ¿Dónde estarás, tótem? Ahora rompieron uno del tractor. ¡Bafúleme uno, hermano! ¡Bafúleme uno, hermano! Me abandona la Che. El poder del árbol. Es que esa estructura del árbol es buenísima. No sabía que en la Legión podías elegir si querés usar un hombre o una mujer. Pues son cuatro los de la Legión. No me acuerdo los nombres. Una creo que se llama Susi. Uno creo que se llama Jack o algo así. Y uno se llama Juan Carlos, por ejemplo. ¿Y eso por qué? Porque, o sea, técnicamente en la historia... Sí, debe estar haciendo esa misión y no, olvídate. ¡Hala! ¿Vos decís la... Una que se quedó curándose... Curándose en un motor cuando acosó? ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿me está hablando? Me pensé que estaba hablando ahí con tu viewer. Nada, le estaba contestando igual acoso. Ah. Está acá campeando el sótano. Bocardo, me tengo que ir. Está campeando el sótano. El... El Jack, el puerco. Mirá, estoy atrás tuyo. Me va a curar. Me dejaste un totem. ¿Rompí uno solo? No, no, rompí uno solo. Es más, lo rompí en este... En este tractor que está acá al lado nuestro. Sí. Ahí está. Sí, ese lo vi. ¿Por qué? Ah. No, no, rompí el resto. Oh, le salió el segundo, Joe. Y es que el... Vamos. Vamos, vamos. Yo tengo gancho. Vente al otro, ¿no? Yo voy yo... No, no, no. Me la juego yo porque yo no tengo cualquier... Listo, andate. Vos no te preocupes si viene, me tira, lo que sea. Ahí está. Bien. Bien la otra Fen que vino a tanquear. Se dio cuenta de que alguien caía y vino a tanquear. Está atrás mío. ¿Le tenés miedo a un pedazo de madera, hermano? ¿En serio le tenés miedo a un pedazo de madera, amigo? Eso es lo que yo hablo porque pegó para allá y yo estaba acá. Es lo que hablo de los hitbox. Sí, tiene apretón de hierro y agitación y no. Está haciendo evidentemente esa misión, olvídate. ¿Por qué? Lo peor que tienen que ser distintos. Sí. Al mismo no te cuento, tiene que ser distinto. Cada puede pedir que sea distinto. O sea, tiene que ser una vez a cada uno. Y después como que ya está. Lo de la legión yo había visto qué cosa, ni no. Sé que son dos varones, dos mujeres, no me acuerdo el nombre. ¿Ah, sí? Uno creo que se llama Jack y una de las mujeres creo que se llama Susy. Porque base te viene uno y uno. Después en la skin te dice otro nombre. Son skins, claro. Pero es como ponerle el Cenovita. El Cenovita tiene dos skins. Me cura. Pero pelotuda, vení. Bueno, che. Me descansé vos. No encontré ni uno. En el Jack no te fijaste, ¿no? Sí. Pasa que en el Jack es medio... Tío, alguno tiene que haber seguro entre los maizales. Hice un aumento. ¿A quién? Yo me lo puse al lado para verlo de cerquita. Escuchá, yo estoy con la compa reparando. Yo muero. Tenés cuidado. Bueno, estamos en la otra punta. Se fue para mi derecha. Mi derecha. Para el tractor ese del medio. Para mi derecha. Ok, sí. Porque por ahí tiene barbacoa y nos vio. Que no, chico. Que mejor, ¿eh? ¿La compa está yendo? Nadie. Está reparando en la otra punta. Ok. Voy porque lo estuñé con el pallet y... Como que me perdió, creo. No llegas, creo. No llegas, es la última. La última, la última, la última, la última. No se me muera, señor. Usted no se va a ningún lado. Vale, vale. Vale, para el otro. Bien, andate. ¡Pocardo! Me voy al tractor, ¿eh? Me voy al tractor. Al tractor. Me sigue a mí, Nino. Me sigue a mí. ¿Cómo respetaste, amigo? ¿Por qué me hiciste el salto lento, mi reina? ¿Por qué? No, no me quieras tanquear, ¿eh? Porque la misión no se la va a poder farmear. Me hago como, vuela con agitación. Dejate hinchar la bola. Está la Feng cerca, ¿eh? Andá a curarte. No tengo uno, ¿eh? Bueno, el tema es que la Feng tiene un pequeño inconveniente. El tema es que no tiene cuelgues. La está persiguiendo. Sí, pero bueno, qué sé yo. ¿Qué pasa? Volvió al gancho el cerdo. Para ver si... Si me viniste a bajar. ¿Se fue? Vuelve al gancho. La fue a buscar, la fue a buscar. La va a levantar, creo. No, creo que te vio, te vio. Te está siguiendo, te está siguiendo. ¿Qué pasa? Ay, la con... Ay, tótem, un tótem. Por lo menos. ¿Cómo me vas a perder de esa forma, boludo? Anda la otra, ¿eh? La del tractor. Creo que ya está esa. Sí, por lo menos. No, me voy a tratar de alejar. Me voy al... Al coso. ¿Pero quién nos va a levantar? Ya sé, tengo que resistir antes de morir. No sé si a vos te llevo al sótano. Acá está tiriéndosele eso. Es lo que no sabes, mi pequeño secreto. Este papi. Yo muero y a mí me mentías. ¿Te recuperaste? Sí, 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 sí. Soy la resistencia. La resistencia. Sí, que venga. Que me venga a comer los dos huevos. El último generador está ruso. Acá encontré algo. Acá encontré esto. Te esconde tu hermano. ¿Dónde estaba? Pasa que acá salen algunos en los maizales. Me apresuré con esa F. Pasa que yo tengo un pequeño secreto, Gamert. Que siempre trato de... Si el killer me va a tuneliar... Vamos a curarnos todos. Si el killer me va a tuneliar... Tratar de aguantarle lo más que pueda al extraoficial. Por eso traté de aguantarle la chase. Y que cuando ya... Sabía que me iba a pegar... A encarar para el lado donde estaban los dos tirados. Está en el tractor, creo. ¿En cuál? ¿En aquel? Sí. Creo. No sé. Vi una cabecita. No sé de cuál. El generador de acá está ya... Casi hecho ya, ¿no? El de acá está terminado, creo. Pasando allá. ¿Hay uno más allá? Sí, ¿dónde las maderas? Vamos ahí, vamos ahí. Por acá. Acá encima hay cosas. Sí, acá encima hay pales, todo. Sí. Ah, sí, es gordo. Acuérdate de cualquier cosa. Acá atrás de nosotros hay un pales. Extraoficiales. La perca antituneleo, amigo. La perca antituneleo por excelencia. ¿Está en la puerta esa? No, la chinita, la otra está abriendo. Está abriendo la de que terminamos acá el motor. Sí, sí. Sé que tiene apretón, agitación y... Venía acá, Nino. Venía a esta puerta, ¿eh? Que la está por ahora y la compro. Sí, sí. Es que por ahí aparece de golpe. Sí, yo por eso estoy acá en el coso. Vámonos, vámonos, que se cuide. ¿Se rindió o qué? No sé, se ve que como no puedo con los cuelgues, casi se la hace, ¿eh? Se la recagué. Le cagué la partida, este killer. Poder de la coneja. Poder de la coneja. Voy a buscar un regalito. Tuki. Tuki. Allá. Va, hay fueguito para el asado. Sí, es verdad lo que dice Gamer, Nino. Es guarda que puede tener novedad. Vámonos, que se cuide. Le acabo de cagar la partida al killer, gracias a Extraoficial. No sé por qué hizo la misión o dejó una de dos. No, porque a mí en el sótano no me colgó. Si tiene que colgar en el sótano, le cagué la misión. Porque a los tres los colgó en el sótano, pues yo los recagué. Vamos a ver si tenía nueve. Vamos a ver cuál era la cuarta perk. No, era alto voltaje. Después tenía el gancho. ¿Qué dice? Apretón, agitación. Nada, nada, cosas que poca gente sabe. ¿A quién le contó? Ah, la femenina es. Es la otra, claro, la otra que escapó con nosotros. Sí, qué raro. Es que fuera de broma, Extraoficial salvó la partida porque a mí me tiraba. Y nos podíamos mentir a los tres. Sí. Sí.